Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Let's Play The Observer, juego desquiciante donde los haya de los creadores de Liars of Fear, siempre lo repito, ya sabéis, es un juego cyberpunk, cyberpunk, como queráis decirlo, que está bastante bien, es un walking simulator donde la experiencia es bastante intensa, la verdad es que me está gustando mucho, muy buen trabajo por parte del equipo creador de este juego, y nada, deciros lo de siempre, que ya sé que soy pesadito, 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 social gameplay, todo eso, las redes sociales ahí abajo, la cajita de descripción, por si YouTube no avisa de cuando voy a hacer directo, etc., Twitch, Instant Gaming, para comprar juegos baraticos a muy buen precio, y con ello ayudéis al canal, y sin más ni más, pues vamos a seguir con ese juego. Tenemos dos asesinatos, tenemos un caso extraño de una mujer que se había metido en el cerebro de una niña que tenía autismo, o un problema que era irreparable, irremediable, hemos tomado la decisión que tomamos en su momento, ya lo habéis visto, si no sabéis a lo que me refiero, tenéis la serie completa, así que no hay ningún problema, podéis acceder a ella, y vamos a seguir después de esto que ha ocurrido con el cirujano, a ver qué nos dilucida, y si acabamos sabiendo algo de nuestro hijo o no, porque el paradero de nuestro hijo, ya sabéis, al principio del juego era aquí, y aquí estamos en las barracas, en la zona más chunga de la ciudad, donde todo está hecho una mierda investigando, y eso es lo que hay, aquí estamos. Quedaba más bonito antes, ¿eh? Qué cosas. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Sincrocina! ¿Qué necesitaba? ¿Qué hace yo sin mi drogaina? ¡Hostias! Pues sí, había bastante, ¿eh? Como se nota que es algo... Relevante, pasa por aquí, más sangre, tío. Estructura genética normal detectada, algo pasaba, algo pasaba. Voy a mirar el registro de los datos y todo lo demás, a ver qué nos puede decir aquí el colega. El asesino se hizo una herida en la pelea y está dejando un rastro. Si lo sigo, podría localizar por fin a ese hijo de puta. Estaba de acuerdo, estaba pensando de eso, porque claro, hay que residir los rastros de sangre. Aquí hay más rastros. Pero es que sangre azul, tío. Como el grupo. ¡Qué mierda! Pero claro, no iba a ser tan fácil. Tendré que intentar salir por otro sitio. ¡Hostias! También estaba cerrada para él, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! Amigo. Estamos tensos, ¿eh? ¿Qué es eso que he oído? ¿Habéis oído algo? Hay gente por aquí, ¿me podéis ayudar, por favor? Están los sistemas locos, ¿eh? Aquí no habíamos accedido antes, sí. ¡Hostia! Se ha sentado ahí para algo. Aquí, 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 aquí. Aquí, majo. Aquí hay un sótano bien guapo. Me cago en 10. Me está dando un poquito de cague, ¿eh? 666, como el demonio, hijo. Y como en el sueño aquel. Pero esto, ¿qué es, majo? ¡Qué pasada! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Vamos, 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 corre. No pierdas la luz. Sigue la luz, Caroline. Joder, se está... Esto es muy raro. Madre. Se me está volviendo ahí la pelota. ¿Dónde estoy exactamente? Está todo como... Está todo lleno de sangre, macho. Increíble. Es horrible esto, ¿eh? Muertos, moscas, sangre... Horrible. Horrible. Informa a la actividad de R3-AT en los últimos 15 minutos. No se ha detectado actividad. Estoy perdiendo el control. A ver qué pone aquí. George Orwell, 1984. 284. Sí que es como... Vale, porque sería anofagia y digo anofagia y yo. Todo tripas. Esto es acojonante, ¿eh? Por aquí. Horrible. Increíblemente horrible. Voy a dar la vuelta por aquí detrás. A ver qué puedo ver. Se me está revolviendo todo. Menos mal que no he comido hace mucho, ¿eh? Digo, no he comido hace poco. Perdón. ¿Y aquí qué hay? Un asiento con una foto. Mira, el de Hellraiser. Pero si lo pinchas en la cabeza. Tiene mal aspecto, ¿eh? Bartolomí. Huatrova. Técnico. Senior en autopsias. 66 años. Ciudadano de clase C. Ese martillo. Ese martillo tenía que poder cogerlo. Para darle a alguien en los sesos si se pone tonto. Apartamento 0, 0, 0. Y una clave. Venga, jáquéamelo, papi. Jáquéamelo. ¿Y ahora qué? 2.084. 2.086. 2001. Odisea en el espacio. 69. El número mágico, tío. Seguro que había alguna pista por ahí. Tattoo Shop. Vaya. O sea, que realmente estoy ahí. Zumba. Pelotas, tío. Más restos de la sangre. Ahora parece que no se me va a la pinza. Pero... Oh, 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 oh. No me ha gustado eso, ¿eh? Joder, cómo tiene el apartamento, macho. Cómo está esto, ¿eh? Bueno. Un poco más abierto, ¿no? Con agujeros en la pared se pasa mejor. Esto parece cosa como de un rito satánico, tío. Brutal, ¿eh? Brutal. Brutal, brutal. Droja. Un foco. Vamos a mirar una parte que nos faltaba, que era justo aquí delante. Veremos un hueco. ¿Algo más? Parece ser que no, ¿eh? Increíble. Es que además está bien hecho, ¿eh? Uy. Uy. Es que me oye sí o sí, quiera o no quiera. No hay forma. Las últimas por lo menos. La voz o la he oída. ¿Quién? El hombre lobo. El que adopta muchas formas. No decimos su nombre. Belzebú. Símbolos. ¿Qué son los símbolos en tu puerta? ¿Qué son los? Protección. Solía mantenerlo a raya, pero últimamente se ha estado volviendo más atrevido. Sé que viene a por mí. Es solo cuestión de tiempo, tío. Bueno, yo no diría... Espérate a ver. Deje que la ayude. Él lo sabe. He's coming. Me cago. Me cago en la leche, tío. Tómate la pastilla. No, 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 no. No. Nivel de tensión de... Decreciendo. Bueno, ahora aumentando de nuevo. Fin de la partida, tío. ¿Dónde coño estoy ahora? Mira, Bambi. Pero si es que no sé ni para dónde tirar. Supongo que para allá adelante. Todo lo que pueda. No puedo ni correr. La experiencia es de lo más chungo que he jugado en mucho tiempo, ¿eh? Ahí hay luz. Es que el problema es, ¿llegaremos a acercarnos en algún momento? Yo voy hacia la luz, por lo menos. ¿Qué pasa? No puedo ni correr. es muy extraño esto supongo que me tengo que regir por los sonidos pero los cascos que tengo no son los mejores para eso parece que me sigue acercando no cantan ya esto es muy extraño pero mucho se me acaba la paciencia de tanto caminar por aquí bosques sumidos en la niebla hasta donde alcanza la vista me está engañando la mente de nuevo o es algún tipo de trampa mi visión forense podría ayudarme a encontrar la respuesta coño coño qué chupo qué chupo qué chupo ¿suscríbete? qué chupo tienen un poco deocado cerrado ya hemos sacado algo y tiene que ver con parte de la información que nos están transmitiendo porque se está degradando esto es chungo de pelotas, verlo todo la cosa era avanzar un poquito ciéntrate a Maloney fuera otro servidor disco duro, lo que coño quiera que sea eso hay más cosas por aquí aquí es el último porque debe ser el último fuera que cabrón, tío vaya locurón, eh putos matasanos no es esto lo que quería, no es suficiente o soy demasiado débil, demasiado humano y hemos hablado con uno que dijo que ser humano es ser débil pero hasta a ver si va a ser ese pero se le ha acabado la pasta qué desgraciado se le ha ido de las hands todo esto, eh estábamos moviéndonos por un sitio bastante pequeño con unos servidores o algo así que manifestaban unos hologramas que me tenían confuso totalmente pensé que se me estaba empezando a ir la pinza pero es que todo esto lo generaba la mierda está ¿de verdad pensabas que podías encerrarme y olvidarme de que existo, padre? que iba a pudrirme junto con esos lunáticos probablemente debería darte las gracias estos últimos meses me han abierto los ojos ¿sarcasmo? ahora sé lo que soy en lo que debo convertirme convertirme más become lo que necesito ser convertirme vale y por lo demás pues por aquí esta chica se llama Katarzyna 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 Desempleada nacimiento 8 de noviembre de 2019 28 años ready for disposal muy bien a ver si conseguimos o hemos conseguido todos los coleccionables en cuanto acabemos con esto con las fotos deben ser víctimas o algo así por aquí se va a Madrid más sangre casi te tengo cabronazo madre 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 lo que le cuelga padre tíos en serio aquí detrás puede que haya algo escondido ¿no? ¿son palomicas? no os comáis la sangre del señor feo ese del señor de la sangre azul chungo estamos justo debajo del edificio vamos a pillar cualquier mierda vamos a pillar cualquier cosa por aquí aquí hay algo ¿no? como se ve tan bien son como marcas desgastadas pero todas con un patrón similar podríamos ir para allá podemos mirar justo aquí donde los sofás podríamos tirar por aquí o subir las escaleras allá vamos a ver qué hay por aquí por aquí ha huido y por las escaleras que hay es como una especie de jaulas macho espero espero que no me encierre nada más entrar ¿qué es lo que me faltaba ya? un clavel una rosa va a raptar a alguien que le gusta mucho y le va a declarar ahí su amor entre las rejas qué bonito qué bonito qué bonito esta vez no me habéis asustado hostias podré pasar ¿no? vale dónde leches estamos exactamente nos hemos podido meter aquí y por aquí ya olvídate hay algo al fondo no hay nada alguna máquina algo que nos diga qué podemos hacer unos focos horrible hay que intentar pasar para el otro lado desde algún sitio desde aquí quizá olvídate olvídate amigo olvídate no lo había visto macho qué mamón bueno no se ha pillado para tener respuestas en la escena de un crimen se ha quedado atascado ahí fallo el módulo de grabación que le den por culo hombre registro de casos actualizados vamos a mirar a ver todas las laceraciones que tiene el bicho este todo va a corresponder a lo mismo una herida compuñalada coincide con el bastón del doctor quemadura por electricidad tejidos dañados irreparablemente de tercer grado 42% de la superficie corporal afectada algo más a ver esa jeta esa jeta implantes ahora me voy a meter en tu cabecita chaval género A3 hace 17 minutos acaba de cascar Víctor Madersky era el que la ha liado tan parda vamos a meternos en su cabeza no tengo ni idea de por qué coño matas a la gente pero quiero recuperar a mi puto hijo las éticas brutal 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 y aquí estamos vamos a pausar y chicos me parece que vamos a descubrir exactamente qué pasa con el tío este qué pasa con el hombre lobo este extraño queremos saber por qué está matando a gente y también queremos descubrir a nuestro hijo nos hemos metido en el cerebro del tío este que por cierto ponía que había muerto hace 17 minutos y se acaba de caer qué pasa que nos habíamos quedado inconscientes según abrimos el ojo el tío estaba tieso quiero suponer eso también lo de los 17 minutos justo igual coincide con lo del como lo del médico bueno casualidad no sé pues nada chicos espero que os esté gustando si no se va a alargar bastante porque sé que esto se va a alargar bastante ya llevamos un tiempo de gameplay entonces si no no quiero meteros hay una hora y cuarto ni nada por el estilo dale un fuerte like si os está gustando siento haberos dejado ahí en ese estado pero bueno el próximo capítulo será pronto y nada más chavales ahí abajo tenéis mis redes sociales tenéis tweets tenéis instant gaming para comprar juegos baratos y con ello apoyáis al canal todo lo que queráis muchachos todo lo que queráis será porque no tenéis información suficiente y lo que os digo siempre chicos a seguir bien sed buenos y nos vemos en el próximo chao chao chau 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 chau